¡Suscríbete al canal! Son en hierro fundido, muy pesadas. Estos trabajan a base de carbón. Pero entonces, esta ya la hice en madera. Bueno, para que la tengamos pendiente. Con un estilo envejecido, súper envejecido, tanto que se nota el óxido, cual si fuera súper antigua. Vamos a trabajar. Bueno, aquí tenemos unas tablas de triples de 3 milímetros. Vamos a buscarla hacia qué lado se nos dobla más fácil. Estas se ven las vetas hacia este lado así. No es tan fácil doblarla. Se dobla, pero pues es un poquito difícil. Pero si vemos, aquí las vetas están hacia abajo. Es más fácil doblarla. Se dobla con mayor facilidad. Estas las vamos a meter al agua. Las tenemos en agua siquiera un día para poderlas doblar luego. Bueno, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los círculos por donde entraba el aire. Aquí ya los he marcado. Vamos a hacerlas en este lado de acá. Bueno, nos estaba viendo. Entonces, vamos a repetir el paso. Decimos que del final hacia acá, centímetro y medio. Marcamos centímetro y medio. El ancho de este va a ser de 4 centímetros. Del piso hacia arriba le marcamos 2 centímetros. Ya lo he marcado aquí. ¿Listo? Y el alto del orificio va a ser de 2 centímetros. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, estas dos líneas las continuamos para marcar el otro orificio. No tener que estar tomando medidas nuevamente. Sino que lo dejamos listo. Bueno, vamos a borrar las líneas que no necesitamos. Estas dos de aquí no las vamos a necesitar. ¿Listo? Ahora, de la punta de la plancha tiene 4.5. De ancho, dijimos que le íbamos a dejar de 4 centímetros. Del largo, perdón. El largo del hueco va a ser de 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, lo cerramos aquí. Cerramos acá. Y ya tenemos las dos marcas. Borramos las líneas que no necesitamos para no irnos a confundir. ¿Listo? Vemos que tengo marcada en los dos lados. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el centro. El centro acá arriba. 2 centímetros. 2 centímetros. Esta es la parte que va hacia arriba, ¿no? Esta es la parte que va hacia el piso. Entonces, le marcamos los 2 centímetros y cogemos un círculo. En este caso, yo tengo esta copita. Entonces, me da los 4 centímetros casi que a ras. Entonces, con eso voy a marcarle el medio círculo, ¿bueno? 1 centímetros. Listo. Vemos cómo ya están marcados los 4 círculos, ¿cierto? 2 a cada lado. Ahora vamos a coger, con el formón, hacemos estos orificios. Bueno, ahora esto, borremos lo que no necesitamos. Como dijimos, nos quedan los círculos solamente. Los medios círculos, nomás. Bueno. Sí, eso es lo que vamos a necesitar. Con la media caña, vamos haciendo los círculos. Aquí, de esta forma. Con mucho cariño. Él nos da la vuelta. Lo hacemos hasta que nos corte suavecito. Y con este, le damos en esta parte de abajo. No tratar de pasarla de una vez, porque no haría bien el corte. Bueno, sin afanarnos. Bueno. Voy a continuar fuera de cámaras para hacerlos. Pero ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿bueno? Bueno, vemos cómo después de varias pasadas con la media caña. Bueno, ándale despacio, sin afán. Vemos que ya está terminando de pasar. Bueno. Vemos que ya ha pasado. Entonces, lo que hacemos es quitarla. Y nos queda muy bueno. Luego lo acomodamos un poco con la lija. Vamos a hacer con los otros tres. Bueno. Una vez, ya hemos hecho esto. Le falta lija, pero pues eso es lo que voy a ir de último. Voy a meterlos al agua. Y los saco mañana para ensayar qué tan flexibles están. Bueno. La prensa tenía estas dos tablitas de dos centímetros cada una. Me dan cuatro centímetros de grosor. Te las vamos a dejar de seis centímetros de alto por seis centímetros de ancho. Bueno. Por cuatro de grosor. A esta le tenemos que hacer un dibujito, pero bueno. Dejémoslo para ahora que esté lista esta. Bueno. Vámonos para el agua. Bueno. Entonces, mientras sacamos nuestras tablas del agua. Vamos a marcar la punta de donde van a quedar las tablitas. Bueno. Esta va a quedar interna. Entonces, ya les había dicho que tenía seis por cuatro por seis. ¿Sí? A estos seis vamos a sacarle la mitad. Ambos lados. Y le trazamos nuestra línea. Bueno. Estos son puntos referentes. Aún no los necesitamos, sino con referentes. Ahora. A partir de esta línea. Vamos a marcar el punto cinco de ancho. Los marcamos. Ahora vamos a ver por qué vamos a marcar este tres punto cinco aquí. Listo. Tenemos. Ya tres puntos referentes. El centro. Los tres punto cinco de ancho. Y la parte de acá. A la final. Bueno. Ahora quedamos con nuestro curvígrafo. Y unimos estas tres. Una, dos, tres. Un día. Bueno. Marcamos. Listo. Ya tenemos esa punta definida. Ahora vamos para la sierra. Palas sin fin. Y cortamos. Que no lo vamos a necesitar. Bueno. Bueno. Vamos para la sierra. Hacemos este. Bueno. Ahora vamos a hacer la base de la plancha. ¿Sí? Vamos a marcarla. Estas tablas. Las tablas largas las hicimos de dieciocho centímetros. Vamos a quitarle centímetro y medio. Tres y tres seis que nos borran. Que nos quita esta. Más la curva. Con centímetro y medio que le quitemos está bien. Si nos sobra tablitas la cortamos. Pero por ahora vamos a trabajar con dieciséis y medio. Bueno. Dieciséis y medio. A esos dieciséis y medio. Desde la punta. Esta va a ser la punta de la plancha. Así. Vamos a marcarle once centímetros. De aquí donde. Esta línea no va. No era para explicarle solamente. De aquí donde marcamos los. Los dieciséis y cinco. Vamos a marcarle once centímetros. Hacia la parte trasera de la plancha. De lo que va a ser la plancha. ¿Ya? Y marcamos. Aunque esta línea no la necesitamos toda. Necesitamos solamente estos dos bordecitos. Bueno. Tenemos el referente ya de los once centímetros. Ahora que vamos a hacer. Lo mismo que hicimos con. Esta punta. Aquí ya tenemos un referente. ¿Sí? Entonces. De donde marcamos. Una línea aquí. Desde ahí ya tenemos un referente. Que nos va a dar la curva. Hasta donde terminan los once centímetros. ¿Sí? Cerramos aquí. Y marcamos. Nuestra primera curva. Igual. Marcamos en nuestro curvígrafo. Este ya lo tenemos. Este ya lo tenemos. Entonces lo pasamos al otro lado. Y la ponemos acá. Dándole vuelta al curvígrafo. Ya tenemos los referentes. Listo. Esta va a ser la base. Entonces. Esta medida aquí. Ya no la necesitamos. Ah. No. Esta no la necesitamos. Borramos para no irnos a equivocar. Y nos vamos para la sierra. Y cortamos. Sí. Le cortamos estos dos pedazos. Este y este. Bueno. Entonces vamos a hacer estos dos trabajos. Y continuamos. Y nos vamos a hacer estos dos. Y nos vamos a hacer estos dos. Bueno. Ya tenemos los dos cortes hechos. Ahora. Vamos a traer las tablitas que queremos generar. Ahora. Vamos a pegar estas dos partes. Vamos a pegar estas dos. Aquí. No las voy a lijar. Las voy a dejar así. Porque aquí lleva las tablas. Y esto me le da más. Creería que me le da mayor adherencia. Bueno. Ya estén bien pegadas. Traemos las tablas. Ya tenemos las tablas bien mojadas. Ahora vamos a pegarlas. Pero esta curva es un poquito dispendiosa. No quiere decir que no nos vaya a dar. Vamos a acordarnos de que no las podemos colocar en la punta solamente. Porque nos va a quedar una abertura. Entonces colocamos una en toda la. Donde termina. Y la otra sobrepasando. Para que ella nos cierre. Entre las dos tablas. Me haga la cerradura. Y bueno. Que me cierre. Como ya sé dónde va a quedar. Voy a colocarle unos tornillos. Voy a echarle el pegante aquí. Aunque está un poco mojada. Pero igual el pegante me va a hacer hervir. Voy a echarle el pegante. Y las. Le colocamos tornillo. Y le colocamos. Puntillas. Estos tornillos los vamos a quitar después. No se los podemos dejar. Porque nos va a quedar viendo los tornillos. Entonces. Solamente es para que nos ayude a dar la curva. Luego se los quitamos. Rezanamos. Y vamos a aprovechar. Y nos va a quedar muy bueno este pedazo aquí. Bueno. Así. Hacemos los huecos con anticipación. Ahí tiene dos. Que la haya hecho. Bueno. Seguimos. Seguimos dándole la curva entonces. Vamos a ponerle otro acá arriba. Para que se me obligue bien. Bueno. Vemos como nos dio la curva. Está bien obligada. Vamos a colocar la otra. Para que no se me seque tanto el agua. Le echamos el pegante. Ahí nos ha dado una curva excelente. Se me levantó un poquito. Entonces con la puntilla. Ya esas quedan allí definitivamente. No me toca. No me toca que sacar tornillos aquí. Y como les digo. Cuando le echemos el acabado. No nos va a quedar. Señas de todo esto. Voy a tensar un alambre aquí. Voy a tensarle un alambre aquí. Para que no se me abra tanto. Cuando se seque. Ya lo tenga. Listo. Y ya lo tenga listo. Entonces. Esperemos a que no seque. Luego le. Bueno. Entonces aquí ya tenemos que. Se nos ha secado un poco el material ya. Ya es hora de sacarle los. Aquí está el nieto que. Ha crecido un poquito ya. Un saludo a la cámara. Jacobito. Bueno. Él me colabora mucho acá. Ahorita que está en descanso. De la clase. Bueno. Vamos a hacer la tapa de acá atrás. Listo. Medimos. Cuánto nos queda de aquí a acá. Sin contar este espacio. Porque nos queda por dentro. Bueno. Aquí me quedó de 6 centímetros. Yo la voy a cortar de 7 centímetros. Para. Hacerle. Las. Las bisagras. Donde me va a funcionar la tapa. Bueno. Entonces. ¿Qué hago? Entonces. ¿Qué hago? Le marco. Un centímetro hacia abajo. Aquí este. Y un centímetro hacia adentro. Y le cortamos. Esta parte. Listo. Ya podemos irle quitando los tornillos. Jacobito. Ayúdenme a ver si quitas estos tornillos. Un momentico. Por favor. Cógela duro. Dale. Ya. Páralo cuando salga el tornillo. Páralo. Páralo cuando salga el tornillo. No vayas a meter la mano. Páralo. Páralo. Acá. Acá. No vayas. No metes la mano. Este. Bueno. Muy amable. Padrecito. Ah. Dale más. Dale más. Que te voy. No metas la mano. Bueno. Entonces vamos a ponerle la tapita. Ya le hice el corte que les había dicho. Esta parte se la redondeamos. Pero ya cuando esté pegado. Que. Entonces si utilizamos un poquito de sebo. Les aseguro de que no vamos a tener. Convenientes. Convenientes. Listo amiguito. Ahí ya nos queda pegado. Ya nos queda pegado. Cualquier detallecito se lo tapamos con tapaporos Estos huecos de los tornillos que se los quitó Jacobito ahora Se los tapamos con tapaporos Aquí le coloqué otros dos porque se me levantó un poco Te le eché otra vez pegante Y le puse los tornillos, bueno, para que me cierre bien Esto, como le digo, no tiene problema Bueno, ahora qué vamos a hacer Vamos a tomar café Qué pena, mis amigos Aquí retrocede un poco el video Ya tengo terminado el proyecto Pero no me salió la parte donde hago este pedazo Bueno, te voy a repetir esta para que lo tengamos en cuenta Como dijimos que estos huecos tienen 4 centímetros Cortamos una tabla Esta es de 7 milímetros Entonces, voy a cortarla de 5 centímetros por 3 Estos tienen 4 centímetros por 2 Entonces la corto de 5 por 3 Y le hacemos un medio círculo aquí En la caladora En la sierra sin fin Voy a hacerlo y continuamos ahorita Bueno Bueno, una vez ya lo tengamos cortado aquí Lo sometemos a este bolón Este bolón lo hicimos cuando trabajamos las cucharas de madera Listo Entonces lo utilizamos otra vez aquí en este lado Y le vamos a comer Listo, ya le comimos aquí Ahora vamos a comerle en la parte de abajo De esta forma Ahí ya puede ser Se lo dejamos aquí Y le quitamos el filo que queda Bueno Listo Ahí ya nos queda hecha Ahora Vamos a hacerlo Vamos a dejar la cámara ahí mismo Ahora vamos a hacerlo aquí en la lijadora Para redondearlo Y que nos quede más presentable Este es el dispositivo que nos hacía falta Bueno, entonces Una vez pasado por la lija Nos queda de esta forma Una medida luna Que es la que vamos a colocar Acá adentro Listo Antes de ponerle la tapa Se las pegamos De esta forma Y Nos queda elegante Bueno Se nos va a ver de esta forma Bueno compañeros Como el video es tan largo Voy a hacerlo en dos partes Este es el final Entonces Si la van a hacer Vean el segundo video Y Nos vemos Los Vamos Vamos Gracias.